Y bueno mi gente, llegamos aquí al Tuner Evo 2024 Estamos con la gente de Japán y en Puerto Rico Y con un buen amigo que le dije Contramano, necesito un carro para el Tuner Evo ¿Podemos bregar con uno de los tuyos? Y me dijo, ole, llévate el R32 GTR para allá, ¿verdad? Pero esto no es un R32 GTR cualquiera Y quien sabe de carros japoneses Va a ver algunos stickers alrededor del carro Y no son stickers puestos acá Porque esto es un R32 Mines original Sí, cuando jugábamos Gran Turismo Que uno hacía un lock al R32 blanco Con los stickers de Mines Y le ganabas a todo el mundo Este es uno de esos carros Y está aquí en Puerto Rico Solamente hay 10 construidos para el mundo completo Y entendemos que los otros 9 están en Japón Y aquí, ¿verdad? Gracias a un buen amigo Tenemos el R32 en display En el Tuner Evo para todos ustedes Y gracias a la gente de Japán y Puerto Rico Por decirme, ole, pero pon el carro aquí con nosotros Porque yo lo iba a poner donde, pues Déjalo ahí, pues ahí lo iba a dejar Y pues entonces Dani Olivo se me acercó Y me dijo, no, 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 vente Vente acá para que estés aquí con nosotros Junto a otros carros que les voy a mostrar en este video Pero empezando con este Porque pues es el que está representándonos a nosotros hoy Y mañana Pues al ser un R32 Mines Lo que esta gente hace es que cogieron Cierto R32 GTR del 93, ¿verdad? Del 1993 Con cierto kilometraje Porque no podían tener mucho millaje O kilometraje en este caso Todos eran color blanco Y los modificaron a cierto punto Para hacerlo un Mines Edition Y van a preguntarse ¿Por qué entonces tiene las emblemas de Nure Alrededor del carro? Y es porque ellos usan este motor Ese motor no es de R32 Es un motor de R34 Nure Puesto aquí Con kits y tuneos Y otras cositas Mines Para un total de alrededor De 380 caballos de fuerza Barra de estabilizadoras Mines Suspensión Mines ¿Verdad? Tiene básicamente unos coilovers Este tiene unos aro race aquí Pero el de fábrica O cuando salió de la fábrica de Mines Tenía unos aros de R34 GTR originales Pero pues Cajeteras de Puerto Rico Es mejor guardarlos Y usar otros aros Así que le pusieron estos bolts Los frenos delanteros Son de R34 GTR Y en el interior Tenemos butacas Recaro Un guianismo bien bonito Y otras cositas dentro de él Que están bien chulas ¿Verdad? Bien rapidito en este carro En este video Porque si le vamos a estar haciendo un review Probándolo y todas las cosas Y yo ¿Verdad? El dueño me dio la oportunidad De traerlo al show Guiándolo Y Vamos a dar una vuelta por el turnero Porque este video puede durar aquí 50 minutos Yo hablando de este carro Así que vamos para allá Ok Y acabo de encontrar aquí un carro Que yo me acuerdo Cuando me llamaron Como a las 9 de la noche Oye ¿Qué tú piensas de los Camaro 1LE? Bueno amigo Fonzo Fonzo Cuéntame Yo sé lo que tiene Pero yo creo que tú le digas a la gente Que tiene el camarito este Pues oye Es un Camaro 2021 Super Sport 2S1LE Color orange crotch Son bien pocos que vinieron en este color En la era del 1LE Que es del año 2018 Hasta el 2028 Hasta el 2024 ¿23? ¿23? ¿23? Sí, por ahí Pero pueden comentar y decir que Exacto Se equivocaron No saben nada No sé nada Tiene Intake Trotterly Williams Araña MSD Headers Texas Peak 2 pulgadas Mi Pipe Tiene tubería de STL1 Suena bien duro Con los flaps abiertos Tiene ¿Qué más tiene? Programación por Neotuning E85 Aro Los aro Apex Que fueron mandados a ordenar Apex Custom Con el firme en Custom Para el carro Suspensión Todos los kits Delice de Steam Online Spoiler de 1LE Original Interiores en Alcantada De STL1 1LE Original Que eso fue un parto Conseguir los paneles Cinturones chinitas Para que combinen Y sus cositas ¿Y para qué lo usas? ¿Para ir a tomar café? Contigo No mientes Tengo fotos Sí Vamos a seguir por ahí ¿Qué conseguimos? Ahora nos movimos De un Camaro A otro Camaro Furayos De YPR Buen amigo Saben las páginas Siempre estamos peleando Y comentándonos en Facebook Pues sí Aquí está Su Camaro SS Es un SS SS Es que lo iba a decir SS Pero fue porque me confundí Pero cuéntame ¿Qué tiene el carro? Pues yo sé que tú lo usas Para todo lo que No usan Camaros en Puerto Rico Pues mira Realmente Él está básicamente de fábrica Él lo que tiene Es una tubería Un serval Y un intake Y programación por Neo Touring Él dio 396 caballos a la goma 426 libras de torque Que en verdad En circuito Y autocross Que es lo que yo corro El torque es lo que estamos buscando Sí Yo corro autocross en él La meta es eventualmente Meterlo al track timer salina Y hacerlo para paypalack No muchos carros americanos Los usan en esto Porque la gente típicamente Usa el carro americano Para línea recta Para línea recta y ya sí Pero honestamente Desde que tuve un viaje Hace un año Que fui a Daytona Y vi el Camaro de circuito Correr Y literalmente Lo veo con el bonete abierto Cuando vienes a ver El Le Mans Es el mismo motor Que el mío Sí El Le Mans Lo que llevaron fue un Camaro Exacto Para coger Sabes Era un NASCAR Sí Pero era Y Corbett lleva corriendo Muchos años Y el Camaro Y ganando Corbett lleva cogiendo Muchos años y ganando Y ganando Sí Pero si entonces Le pusiste el frente De ese TLA-1 hace poco Le puse el frente De ese TLA-1 Por dos cosas Honestamente Se ve mucho mejor Que el de fábrica Sí El cooling también Porque las parrillas Ah bueno Sí Las parrillas son más grandes Y evidentemente Con los canals Y el splitter Pues te ayuda A ser más downforce Y tú lo necesitas Porque tú lo usas Para curvas Es que es funcional Y complementa con el spoiler Que también El TLA-1 Uno lo ve Sí, sí El bonete es estético Es como que para darle Un toque más agresivo Para el tunereo Él es mi daily también Literalmente su daily Yo me paso metido Donde él trabaja Allí saludito a Alexia Al muchacho de Sector5 Y literal El carro siempre Siempre está ahí Yo creo que tú no lo usas Cuando te prestan Cajos de prensa Y ya Y lo dejo en el dealer Y a veces Tengo el carro de prensa Y a veces lo quiero usar Como quiera Ay Dios mío Eso a mí no me pasa Porque yo siempre Dejo mi carro tirado allí No, me ha pasado A ver María Pues nada Gracias Nos vemos por ahí Cuídate Vamos a seguir dando la vueltita Bueno mi gente Ahora estamos aquí Con mi amigo Smile ¿Verdad? Ustedes conocen esto Pero Hoy estamos con el hombre El de la idea Y quiero que me cuente Un poquito más a detalle Porque el video que yo le hice Fue por encima Sí ¿Cuéntame ahí qué es esto? Primera gente Nada Primero que nada Es una Toyota Pickup Del 93 Una 22R Que es como la conocen Una transformación total ¿Verdad? Pasó por ella Se convirtió entonces En lo que es la Pizza Planet Que sale a las películas de Pixar So Mano De ser una guagua Que estuvo a punto De estar jonkeada Se ha convertido En una guagua más virales Ahora mismo en Puerto Rico Así que pues aquí estamos En el túnel Evo ¿Verdad? Representando con ella Sí Y me encanta mano Los aros Los combinantes con el carretón El carrito O sea El carrito Bueno la gente no era bobo Pero es el carrito El carrito de Toy Story Los muñecos A post Con Woody adentro Exactamente O sea Tiene todo Está ahí tan brutal Así que nada mano Una felicidad con el proyecto Tú sabes que yo soy fan de él Gracias Gracias A mala orden Sí Ahora estamos aquí con Mike's Custom Una página yo la sigo en TikTok Y debo admitir que paso demasiado tiempo mirando el trabajo que hace Verdad Me encanta Soy fan Gracias Pero los carritos los pueden buscar en la página de él Tiene toda la información y todo Sí Pero vamos a hablar de esto Un asallo Porque me gusta la temática de esto Así que cuéntame Bueno esto es un asallo BXT 2014 La hice aire Y la temática de ella es Dragon Ball Adentro Sí Afuera tiene un poquito Pero más adentro El baúl que es como una maqueta grande La hice Dragon Ball Para que ya tú sabes Llamar la atención Sí El chiste de esto es que ya hace como una dos semanas Ahí me dio una loquera y dije Quiero ver Dragon Ball otra vez Y vengo aquí a saludar al hombre Y me dice Mira el baúl Y de pura casualidad Esto es Dragon Ball Así que Me encantó lo que hiciste con esto Gracias Felicidades Gracias El trabajo Y nada Muchos éxitos Gracias Ok Ahora estamos aquí con Peewee Lo pueden buscar en Instagram De MK5 Supra Es que se llama Exacto Va a salir por aquí Porque los carros de él están Super cool Y tenemos dos aquí Voy a empezar con este Porque Porque puedo Y porque me encanta Y es la Ioniq 5N Y van a decir Contra pero es un túnel Evo Que hace eso ahí Yo voy a decir Yo voy a que el hombre les explique Que tiene este carro Porque lo hace bien especial Así que dime allá Vamos Realmente gracias Gracias por la oportunidad Jorge hermano Es dos carros bien diferentes Son carros que El que no conoce el carro Te dice Ah eso es una Hyundai Y ahí me gusta Ahí me gusta Porque cuando Tú hiciste el video Todo el mundo me estaba enviando el video Como que mira esa guagua ¿Qué tiene esa guagua? Pues Esa guagua tiene Algo que a mí me gusta En los carros Que es que tenga fuerza Una fuerza instantánea Algo que realmente Yo no te lo puedo ni explicar Él no lo pudo pisar Pero Ya tiene una Que va a pisar Sí La vamos a probar Esta la vamos a probar en la calle Y con la suspensión Una suspensión Es una guagua que Gracias a Dios Tuve la oportunidad de conocer a alguien Que es de Corea Y me dijo Tú vas a ser el primero En el mundo Con una suspensión Y me mandó Una suspensión Gracias a ellos Son de Corea directamente Pero después vamos a hablar Sí Un par de cositas de ella Sí Entonces tenemos el M240 O el Supra 400 La verdad es como Con una teoría Una teoría Que como que Pues mira Yo tenía un Supra Sí Cambio a la Lo que es 2.40 Que es lo mismo Sí Pero Tiene algo más divertido Es All Wheel Ride Sí Una plataforma que Yo le decía a la Underdog Porque todo el mundo Hablaba de los M3 De los M4 Que para mí Son unos carros maravillosos Pero Esto es una plataforma Que se probó el Supra Porque antes Había muchos 2.40 Pero No era Under Salió el Supra Con el motor Que es un V548 Y realmente Pues ¿Qué te puedo decir? Mano Enamorado Ah sí Entonces tú lo tienes Con el spoilercito Los splitter bien chulos Los radios O sea Que me hicieron la gente De Import Plus Que yo Me dieron lo que Era un juicio De los De los Flair Que son de Max Don't Design Los aros El spoiler Tiene suspensión H&R Sí Bueno Y es un curateca También lo vamos a grabar Es que Estos carros son imposibles De conseguir No hay ninguno por ahí Pero ya Hemos tenido varias conversaciones Es que estamos Por falta de coordinación Estamos fríendo Exacto Pero van a ver estos dos carros pronto ahí ¿Verdad? Un placer Gracias Busquenlo en Instagram Busquen ahí Para ver los proyectos Porque también hay otro Tengo una tipo Que está aquí Todo lo que ha pasado Y hoy hiciste el reveal Aquí oficial De Panda 3.0 4.0 5.0 Ajá Vesión 3 Podemos ponerle Sí Vesión 1500 200 Este Explícame Pues yo sé que el bodikit Ayer me estabas hablando un poquito Que es un bodikit bien raro El rap La inspiración Ahora no lo vas a estar usando Para chillar Me imagino Este Y si tienes algún plan futuro Lo que sea Habla ahí Claro Claro Pues mira Básicamente Este 86 Tiene lo que se llama El bodikit Robocraftman Ese bodikit Es nuevo Ellos son recientes No son tan conocidos Como lo que es Rocketbone Y lo que es Panden Que se acostumbra a ser Para este tipo de plataformas Me arriesgué con ellos Porque básicamente Los que no saben Las letras panda Dicen Unlike the others Ese es el proyecto Que yo creo que es Básicamente Es ahí no te la mononía Yo siempre quería hacer algo diferente Y siempre ha sido de la visión Entonces Me contacté con ellos Le dije Mira Tengo este proyecto Que quiero hacer Quiero hacer un carro Estilo Whitebody Las track Eso es lo que quería hacer Con ellos Fuera de lo normal Que solamente es Whitebody Pegado al piso Pegado al piso Que oye Tremendo Pero yo quiero mi estilo Y hablé con ellos Están ubicados en Texas O son americanos Son americanos Son marido un montón Eso Un mil dones Yo básicamente Le expliqué lo que yo quería Trajimos este body kit Para Puerto Rico Que actualmente es el único En Puerto Rico Y en el Caribe Los focos también Los Bill & Wembley Son nuevos de este año Son los únicos Que también es lo que lo tiene En Puerto Rico Y me contacté con ellos Para hacer este tipo de diseño Este Y esto es una Básicamente Lo que sería una colaboración Con Face & Focus Que eso es lo que significa La Flor La Flor básicamente es El logo De esta persona Que es cine Él hace videos musicales Para artistas Sobre este carro Se usa el para videos musicales Ya Con muchos artistas Él ha trabajado Con el audio carrionzo Básicamente Es un proyecto más allá Se avisa de lo que sería Lo automovilístico Porque Face se quiere meter En el mundo de la fiesta de los carros Y conocer la cultura Que se hace un documental Contra que es eso En Puerto Rico Y este es el carro Protagonal Que gol Entonces Robocasma Me contacté con ellos Pero trajeron a Puerto Rico Fue un problema De nueve meses Yo sé Desde que tú Mira lo que compré Y yo ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? No sabe Eso fue hace tiempo Fue un problema Por hacienda Había que pagar de hacienda Que un bumper Que el bumper Nada más son 1700 dólares Así que imagínate Que no fue fácil Sí, sí Pero básicamente Yo soy una persona Que aparte de los carros Me gusta motivar a la gente Y la gente sabe El proceso que este carro pasó El choque Sí, el choque Con todo Los problemas que pasaron Y básicamente Me gusta inspirar a la gente Sí, sí A que mano Todo lo que se puede Tienen que buscarlo por Instagram ¿Todavía lo tienes como Panda O le vas a cambiar el nombre? Pues mira Lo que pasa es que Panda Llega un punto Donde ya se me apodo Ah bueno, sí Si le pongo otro nombre Pierdo Sí, es verdad Pero sí Te pasó como a mí Que es Supercars Pero pues grabó de todo Es como que Eso no es un Supercars Pero es que mano Si cambio el nombre ya Se pierde Se pide la esencia Sí, sí Entonces mano Pues contacté con ellos Trabajé con ellos Este carro me lo trabajó MDTailing Ajá ¿Verdad? Puse trabajar con él Porque es un hermano mío Y me encanta la gente Que está fuera de la monotonía Claro Porque cuando tú estás Con estas con gente Fuera de la monotonía Sí, sí El resultado está brutal Claro, claro Lo trabajé con DREMedia Y MDTailing Ellos trajeron el bodykill Lo picaron El video que subiste Sí Confía en Focus Sí, sí Que fue para eso mismo Me encantó Pero sí Exagerado Básicamente Hay que verlo ¿Cuánto pronto inventamos algo? Ok, yo te veo casi todos los días Bueno Ahora nos movemos para acá Con un hombre Buen amigo Una de las pocas personas Que tiene permiso En ir de su casa A mi casa A buscar mis cascos Y yo eso Lo pongo Donde le dé la gana Y él lo sabe Porque va hecho Pero sí Estoy aquí con Leo Nosotros estudiamos juntos En la universidad Y desde que nos conocimos El primer día Fue como con un click Brutal Además de que me lava el carro Y lo lava súper bien Y a mi novia también Que está allá atrás de la cámara Ella lo sabe Pero no vamos a hablar de él De él podemos hacer un video después No hay mucho que decir Pero vamos a hablar de las HR Esta HR Desde que yo lo conozco Ha pasado como por 15.000 cambios Cada semana Este Le cambia a arro Aire Suspensión Hubo momentos que tenía música Después no Después se la pusiste otra vez Después se la quitaste Y le pusiste a arro grande Y después le pusiste a pequeño La desmonté La volví a montar Después la volví a montar Después quisiste venderla Y después la arrepentiste Exacto Hay muchas versiones Sí Y esta ¿Qué tienes ahora? Dime Pues mira Ahora pues nos fuimos más exclusivos Más OGM Ahora básicamente lo que hicimos es Le metimos Bumper japonés Bodikis japonés Hay un montón de estos bodikis por ahí Pero Los adaptan Yo puedo quitar este frontlis Y pues ando fábrica ¿Me entiendes? Los que lo adaptan Pensaba que tiene un toso picoteo Claro Claro Pero nada En verdad OGM Suspensión de aire Arito Sí El color que da el lado Guagua de uso diario Sí Literalmente Literalmente uso diario Yo no la monto Pa' guardarla ¿Me entiendes? No, no Me gusta exhibir lo que yo logra uso Sí De joven a día Bayamón casi todos los días Sí Y cuando estudiábamos en la universidad Era bien gracioso Porque en la esquina del parking El más lejos posible Estaba La guagua de a mí Y el bebé me iba al lado Por mal Siempre Y siempre aparecía alguien Que se parqueaba por molestar Sí Ahí también Sí No, pero mano Quedó súper chula Ahora Vamos a ver cuánto te dura Este diseño Pues mira Espero que dure bastante Porque en verdad el color Si te has fijado en el evento No hay otro así O sea, no hay otro color igual Es como un color chavito Bien chulo En Puerto Rico tampoco hay un color así No había visto ninguna Tiene tres versiones Si no hay luz se ve marrón Si hay luz se ve La foto que tú pusiste Bajo el sol Se ve súper distinta Se ve marrón Aquí se ve Cooper Que ese es el color Metallic Cooper Y nada Si la ves En el sol Pues se ve marrón Aquí se ve chinita Sí Se ve negra de noche So Nada Está chula Tal que yo No me caso con nada Yo cambio Innovar Siempre hay que innovar Me acuerdo siempre Cuando la tenías negra De la de fábrica Ella es negra de fábrica Estaba con aros de fábrica Creo que lo único que tenía era la música Que nos fuimos a comer Y este cogí dice Aprovecha que tengo el de supercad Aquí adentro Y metió la música hasta full Ahí por música Me refiero a boceteo Y tenía un vacilón Dentro de esta joven En verdad Esto es vacilarse Las críticas van a llegar Esta joven Yo la hice dance La hice static La hice track La hice caco Ahora estás en aire Exacto Ahora caco también Se ha roto Es la única que ha habido Por ahí se ha roto Pero pues ¿No acuerdas de eso? Cuando se fue a virar el poste Sí, sí, sí Esta joven ha corrido todos los flows O sea, yo no me quedo No me caso con nada Sí, sí Nada, aprovecharla ahora Lo que dure y Sí, exacto ¿Ves? ¿Qué más viene por ahí? Sí Nos vemos ahorita Sí ¿Qué más te gusta de eso? ¿Qué más te gusta de eso? No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estamos ahora mismo aquí en el crew de... En el booth de EuroCrew, ¿verdad? Ya mismo vamos a hablar con los muchachos Pero este carro aquí, como ven Estoy solo porque conozco al dueño Y yo sé que él no es de cámara y todo eso Así que un saludito, Vlad Te voy a decir Vlad a propósito Este... Pero tenemos aquí a Raulito, ¿verdad? Como yo le digo de cariño Esto es un Porsche, ¿verdad? Este estilo RWB con los aritos BBS y todo Lo estuvimos en Ponce en el show de La Love Y fue un éxito Pero esta vez estoy estrenando este delivery Que lo hicieron ayer mismo aquí en el show Lo pintaron completo, ¿verdad? Como unos markers y unas cosas Y quedó como estilo anime, súper chulo Pero manteniéndonos en el tema de... Vlad GT350R en Instagram También está revelando su cayenne, ¿verdad? Miren qué bonita, con unos aros estilo Fush Con su logo en el aro y todo Con el delivery, ¿verdad? Espirado en el Roughman's Liberty de Porsche Un Chabra ahora Jansson, ¿verdad? Buen amigo mío Este... Y tiene estos dos carros aquí en el booth de EuroCrew Que por lo menos... Ustedes saben cómo yo soy con Porsche Y no lo digo porque es pana mío Pero de verdad que estos dos carros quedaron en la madre Y pueden comentar allá abajo si están de acuerdo conmigo o no Y yo espero que sí Pues ya estamos aquí en el booth de EuroCrew Le iba a decir otra vez Bueno, ahorita es que ahorita dije Estamos en el crew de EuroCrew Yo, ah, no, espérate En el booth de EuroCrew Pero sí, estamos aquí con Gabo, ¿verdad? Uno de los socios grandes de EuroCrew EuroCrew lleva un montón de años Así que cuéntame un poquito de la marca Porque llevo siguiéndolas un tiempo Y cuando tenía el BMW Claro, sí, sí Sí, cuéntame No, oye, pues somos un grupo de entusiastas de carros europeos De todo el espectro Por suave, en Audi, BMW, Porsche Y pues obviamente hoy estamos aquí en el Tuner Evolution Pues con un poco de lo que es el line-up de los integrantes Y amistades que dijeron presente Sí, sí Y como estábamos hablando ahorita fuera de cámara Como que hay un poquito de todo Sí, sí Carros que tú no ves tan a menudo Carros que tú no sabes qué son Pero ahora quiero que te expliques esto Porque hasta yo mismo estaba perdido Yo lo miraba yo Me imagino que es Volkswagen Porque está con el grupo de EuroCrew Sí ¿Qué es eso? Ok, esto es un Puma Es del mercado de Brasil Esto es del 1986 El dueño es pues amigo y colega de nosotros de mucho tiempo Y este carro era de su papá Y en el 2005 lo importaron desde California Oh, wow Así que es de los muy pocos que hay en Puerto Rico Como lo ven por fuera es original 100% La única cosa que no es original viene siendo suspensión de aire Claro Momo Heritage del guía Y la palanca de cambio Y el motor que aunque es original Pues está modificado Pero obviamente no es para que Como yo digo No es para correr duro Es para que tú puedas ir por la carretera A una velocidad Tranquilo Sí, sí Y es bien interesante Porque si se vea mano Nosotros no somos tan altos que digamos No, no, no Y con todo eso es como que Sí A la cintura casi Que ayer yo le dije a un pana Estamos pasando por aquí Yo le dije Yo tuviera eso Pero hay más chichos que ayer Chicos, eso no pasa por ningún lado Bueno, está en suspensión de aire Pero está súper bajito Y mira que yo he ido para acá Con bajito en mi vida Bien Esto posiblemente Bien bajito De los más bajitos que hay Así que ha llamado muchísimo la atención Hay veces que cuando estábamos en el bus Ayer es ahí Tú viajas a la gente que pasa Y para y hace ¿Qué es esto? Y uno se ríe Y le da gracia Porque es parte de las curiosidades Que hay aquí Sí, no, hermano Tiene un montón de carritos Esta con el rap de Harley Quinn La Chiroco No, ese es pintado Ah, ese es pintado Sí Contra, nice Pues está Harley Quinn Tiene la Chiroco El Porsche de Charlie El Frankenstein Sabes que voy a ver Si ahorita los cojo también Este Tiene estos otros carritos aquí Súper chulos, hermano Gracias, hermano Así que nada Mucho éxito en el proyecto Igualmente Estamos aquí con Rafa Que él es uno de los culpables Que yo estoy tan adicto A los carros japoneses Nosotros hemos pasado tiempo Hablando por Facebook Y eso De carros japoneses Y todo lo que yo no sé Le pregunto a él Este Y él está aquí Con lo que yo pensaba Que era un Evo 6 De verdad Y me acaba de decir Que esto es uno de los builds Más extremos Que yo creo que hay en este show Sigue Cuéntame un poquito De este Evo Esto es un Mitsubishi Mirage Del 97 Pues convertido a Evolution 6 Pero completo Tienen el guía al lado derecho Exactamente O el wheel drive 4G63 5 cambios Tenemos un Evo 5 al lado De abrir bonita a los dos Todo es lo mismo O sea Una cosa de que Todo detalle por detalle Revisa Y bien Completamente El short wheel drive Bueno Yo llevo como 2 o 3 años Viendo el carro Desde que nos conocimos Exactamente Y fue hoy Que me enteré Que esto está convertido Exactamente Y es porque yo no me fijo En los big numbers Sabes De verdad que está Impresionante Te das de cuenta Cuando miras el big numbers Y dices Espérate Esta es conversión Sí, sí Pero está de De bumper a bumper Completamente hecho Y todo con piezas originales Todo con piezas originales Nada de invento Y nada Sí, sí Y el motor me dijiste Que está modificado también Sí, el motor ya tiene Tiene dos forjadores Tiene pistones, bielas Todo que Para buenos caballos Ay, miren Sí, esto es un Evo Y esto es un Evo Sí, sí, esto es un Evo Ya Oye, pues hermano Vamos a verte siempre Y gracias por todo Siempre que tengo ahí dudas Mira, voy a grabar esto ¿Qué tú me dices? Está bien Y ahí, ya tú sabes Ya mismo te lo vemos en japonés Sí, sí No, literal Ya mismo tenemos que cuadrar Con otros juguetitos Que hay por ahí Que vamos a estar grabando pronto Así que Vamos a seguir dando la vueltita Bueno, ahora estamos aquí Con José, ¿verdad? Un placer Lo acabo de conocer literalmente Y tenemos un carro Que yo llevo viendo En muchos eventos Y es el mismo caso Del Evo Que acabamos de ver Que yo pensaba Que era un carro Japonés original Pero cuéntame Está hecho completo Es una conversión completa Lo que es Él es un Toyota Corolla Del 93 al 96 Que viene siendo la misma caja Hasta el 97 Disculpa Ajá Pero para Puerto Rico No vino La versión Sprinter Ajá Pues ahí yo lo hice La conversión es La parte al frente La parte atrás Y se hizo RHD Ajá, yo sigue Vente válvulas Seis cambios El motor está De fábrica literal Lo único pues Tiene Las trompetas Pero los demás Está de stock Y el broker La ajustable El de la salida Sí, sí Y le moviste el guía También al lado Que es Y me encanta Que le tienes Hasta las telitas Bueno Hoy no las tiene Ajá Pero lo he visto Con las telas Sí, lo he visto Con las telas Para variar un poco El cambio del bumper Que también lo hicimos Para este evento Él tenía la segunda generación Ahora tiene el frente completo Primera generación Dash Esto es lo que me daña a mí Yo quiero un cajo japonés Y en vez de montarme Un Evo Algo así Y probablemente Un proyectito como esto Algo así Bien loco De verdad Que felicidades con el proyecto Está súper chulo Y gracias Bueno mi gente Este carro Yo lo estoy buscando Desde el viernes Que entré al GRR Lo vi bajándose del agro Y yo dije No Tengo que encontrar El responsable De ese proyecto Porque está Demasiado original Y demasiado brutal Sabes He visto en las redes Como que es medio sacrilegio Para muchos fanáticos De Mustang Pero Un Mustang rotativo Aquí tenemos al responsable Hoy un placer Cuéntame Mi nombre es Yeriel Yeriel Placer Dime Este es Mi Mustang del 67 Con motor 12A Este Hace 27 años Mi abuelo lo tiene Desde los 3 años Él a mí Siempre me ha dicho Este carro va a ser tuyo Y Hace 2 años Me dice El carro es tuyo Y él me dijo eso Íbamos a un evento En San Germán Creo que era De Mustang Y yo le dije De chiste Quise hacer un carro rotativo Y Se rió Y seguimos para el evento Después Como para enero Mira lo que tengo aquí Me mando un video De un R785 En casa Y yo Pero para que tú compraste un R7 Yo voy a ser el carro rotativo Y yo Eso era chiste No era para que no me lo cogieras En serio Y Bueno Él fue desmontándolo poco a poco Y en 4 días Con amistades de nosotros Con Este O sea que Ya sabían Ya tenían su propio trabajo que hacer Para los puntos Y todo Y hicimos en 4 días Sacamos el motor El 200 Con transmisión C4 Y montamos el 12A Sí porque él viene 6 cilindros De fábrica Este motor Exacto Por lo menos este Vino 6 cilindros automáticos Exacto Porque yo sé que vienen unos 289 Estándar No Este era 200 Automáticos Sí, sí Y fue decisión de ustedes Sacar el motor No fue que se dañó el motor Y dijeron Vamos a aprovechar No, no Fue que ustedes lo sacaron Sí Una coquera que me dio Y mi abuelo De escabuete Sí, sí Claro Abuelo complaciéndome Ah, de maría Y coge bien El domingo pasado Estábamos en Laja Ajá Y yo siento Siente viajaba Es adiós Y ese viajecito Es como 2 horas Vamos a ponerle 3 Porque nosotros nos paramos Y eso A comer Y el carro Iba con el aire prendido Todo el tiempo Y de 190 grados Este cajón no pasó Wow Tenemos sus amánicos eléctricos Su alternador Bastante fuerte Batería también Bastante Y lo dejaron aspiradito Esto es para pasear Esto no es para estar chillando Esto es para Para chichorriar Sí, sí No, mano Qué proyectito O sea Estos son los proyectos Que a mí me gustan Cosas que uno no se espere Como que Yo no me esperaba en mi vida Ver un Mustang de esta caja Con un motor rotativo Allá adentro Así que, mano Te felicito un montón Gracias A ver la madre Este proyectito Y esperamos verlo pronto Otra vez por ahí En otros eventos Y eso Así que va a seguir Dando la vueltita por ahí Qué cosa bella, mano La luz El maquillaje Todo ese Sí, exacto Que nos pegamos bien Me veo flaco En esa cámara De milagro Bueno, mi gente Ahora estamos aquí Con Kevin En un proyectito Ay, placer Pero este proyectito Llevamos ratito Hablando ya de él Súper chulo ¿Verdad? Este Explícame Qué Qué Bueno, te iba a decir Qué tiene Pero en realidad Está bien estripeado Por dentro Así que Lo que le han hecho Explícame Cuál es la historia De lo que está pasando Aquí tenemos Una Toyota Starless De la 81 Ahora mismo Es tres cuartos Chasis Con un motor 13B All Motors Transmisión G-4 Con un motor Con un motor De 4 y medio Nada El proyecto Está diseñado ¿Verdad? Para la tecnología Super Baby Pro Esperamos ya Estrenarnos En los próximos meses Y nada Los números Son hacer 9-0 8-9 Constante Y curarnos Y pasarla bien Sí, sí Claro Me dijiste Que el power Está en los 4 y pico Por ahí Más o menos 3 y pico Más o menos Depende Lo que pasa Es que Esta caja Entre nosotros La podemos coger Hacía ahora Y nos vamos Por ahí Sí, sí Y el full carbon Por dentro El interior Está bien impresionante Yo no me había pillado Ayer Y ahora Cuando me abrieron La puerta Bueno Lo están viendo En pantalla Pero lo más seguro Le cogí un short Completo en carbon Y entonces El guapón me está diciendo Que lo único Que no le han cambiado Es la butaca Es la butaca Es lo único Que lleva con nosotros Desde tiempo Es hasta ahí Bueno Aquí está La transmisión Es secuencial Sí Ahora aquí Fue en 2000 Es para atrás Sí Es para atrás Y ya Entonces Vamos a esperar por allí Cuando vayas me tiras Que voy a tratar de llegar Porque la quiero ver con quien Oye Gracias Sí Gracias Muchos éxitos Tienes redes sociales Oye Que las puedas Sí Nos puedes seguir En Facebook Y en Instagram Como La Infiel Racing Team Ah Ahí aparece Ah pues sí Ya saben La Infiel Racing Team Hay que apoyarlo Porque es un proyectito Súper chulo Así que Vamos para allá Miren aquí Este Banshee Qué bonito Verdad Tres y medio Y todo Pero Esto tiene que ser Uno de mis top 5 De todo el show Verdad Esta toyotita Con las gomas de todo terreno Forward drive Side exit Ahí Verdad Bien bonita Miren la condición De esto Verdad El tanquecito Ahí Entonces ya ustedes saben Por dónde voy con esto Verdad Toyota SR5 Forward drive Con todo Pero Chequense esto 2JZ Turbo Tanto así Que un pana mío La vio ayer El viernes entrando Tenía el bonete cerrado Y me dice Joder Creo que llevaron Una Toyota Rotativa Y yo No No es que es rotativa Es que el palo Está en la madre Del 2JZ Este Miren lo que acabamos De encontrar 992 GT3 RS Que belleza Esto no tiene que estar Ni modificado Para estar aquí De verdad Tenemos el Evo de Young Verdad Aquí Miren Lizard Green Que lindo quedó El R34 GTT Verdad Con sus aritos BBS Y todo Bien bonito Al igual que el 350 Y quiero que vayan A Instagram Y le den ahí Follow a Creative Park Garage Verdad El Racing Perdón Este Que entonces van a ver Toda la historia De este carro Este y otros más Que tiene Y aquí este carro GT3 R34 Whitebody Verdad Miren ahí También tiene Instagram Se lo pondré en la pantalla Este El garaje de casa Creo que se llama Y miren ahí Que bonito quedó este carro Mirense esto Yo no sé cómo hicieron esto Y no sé quién es el dueño La estoy grabando así Como que de ahí para el frente Es un BMW E30 Incluyendo el interior completo Es de BMW E30 Pero explico Yo no sé De quién es Ni cómo lo hicieron Ni nada de eso Pero me encanta Esta cosa Ok Ahora Estamos aquí Con Sebastián Verdad Andrés Manita mío En otra entrevista De Lio Dije Ah Nosotros siempre Nos estacionábamos Juntos en la universidad Con dos o tres más del grupo Aquí hay otro más del grupo Verdad Pero este carro No tenía ni la mitad De las piezas Que tiene ahora Así que Seba Cuéntame Que era hecho Oye Cuando yo lo vi Taba básicamente Fábrica Cuando te conocí Y mira ahora Cuéntame Pues realmente El carro Yo lo tengo Más o menos Aproximadamente Cinco años Le he cambiado Los aros Le hice los gris De frenos A los D3000 GT Lo que estás viendo Es un bumper ZR Japones Tablilla Foco Intercarbon El carro Completamente Está hecho Por dentro Para circuitos Este Verdad El carro Lleva pintado Cuatro años Y realmente Mi meta futura Es hacer el mismo Motor LED de fábrica 1.800 turbo Forjado Para aproximadamente 500 600 caballos Pero A pesar de todo El carro Yo lo he corrido De fábrica Lo he corrido Nitroso El carro He probado Todas las plataformas Literalmente Literalmente Pero Sacrificio Y Este es mi proyecto Y lo importante ¿Cuál es el Dailing? El Elantra El Elantra Muy bien Ahí Vamos a seguir por ahí TGTR Con el Kid Buddies Qué lindo Está Miren el Engine Bay El Top Secret Completo Los retrovisores Yo creo que Es uno de los carros Más bonitos Aquí Montados Miren eso Bello Y la FL5 Que dije Ah mira Tiene ReCity Que cool Es en Carbone Demasiado de brutal Ustedes me conocen Ustedes saben Que esto Pues Automáticamente Ya es Uno de mis carros Favoritos De todo el evento 997.2 GT3 Tiene tubería Los aritos BBS GT3 Con todo el Rollcase Todas las cosas Este carro Yo lo vi entrando Aquí al evento Y suena Demasiado Demasiado de bello Pero también Aquí Esto es de la gente De RH Space Verla en Instagram Tenemos este M3 E46 Los aritos Y este carro Está produciendo Alrededor de 500 Y pico 600 caballos Bueno mi gente Ya se acabó el evento Vamos a sacar aquí La cámara del GTR Gracias al dueño Por la oportunidad De ponerlo aquí Pero yo quiero grabar algo Antes de sacar el carro Porque Están saliendo Todos los carros Ahora Y quiero traerlos Ustedes un poquito A la experiencia De como es el Rollout Ya sacaron las motoras Que estaban Están desmontando todo Para que vean Más o menos Como coge todo Y ahí está saliendo Ese grupito de rotativos Veren el Mustang Verdad Ahí Que entrevistamos ahorita Está saliendo ahora Miren ahí como se ve El Mustang Mucho rotor Mucho rotor Junto Mala mía Estoy emocionado Aquí se fue Era el beat Ahí Christopher En el beat Ese beat Fue el que nosotros grabamos Pueden buscar el video En la página Tienen que estar apagándolo Porque suena demasiado De duro Diablo Miren esa cyborg Original Tratamos de contactar Al dueño Verdad Rafa El Evo Que estaba hablando Ahorita Verdad El Evo Negro Nos trató de contactar Con él Pero por falta De coordinación Y todo eso Miren hablando Del Evo Mírenlo ahí Por falta de coordinación No la vimos Pero eso Es una cyborg Original Y de verdad Que está Demasiado Demasiado De bella Miren ahí Ya siguen saliendo Más caro Y nosotros Pues aquí Estamos Esperándose Que by the way Esto es un Skyline R32 del 93 Pero entonces Este viene haciendo Automático Cuatro puertas Está aspirado Verdad El que El Skyline De verdad Y entonces Este Tiene una versión deportiva All wheel drive Con todas esas cosas Que es Este carro Pero si Son del mismo año Y todo Y ahí pueden ver La diferencia Entre un Skyline A un Skyline RDR Super brutal Y entonces El otro Que es el que nosotros grabamos Es un 33 Un R33 Ese es un poquito Más adelantado Ahora si Como ven Ya clearé un poquito Y nos toca entonces Sacar El Mines Verdad Este Vamos a ir aquí Y ok Eche el asiento Para atrás Esa diablo Ah Me fui para atrás Deme un break Ok Es que yo soy medio especial A veces Miren Ok Ahora si Ok Ahora si No me van a ver la cara Pero pues Neutro Y vamos a esperar Que caliente Porque lleva Dos días aquí Un carro twin turbo De los 90 Hay que tratarlo con cuidado Aunque el motor Es técnicamente del 2000 Pero eso no importa Verdad Miren aquí Y como mencioné Si le vamos a estar Haciendo un video A este carro Todas las cositas Verdad Como ustedes Normalmente ven En la página Pero pues Hoy fue simplemente Para Este fin de semana Fue simplemente Para traerlo aquí Gracias al dueño Estamos aquí saliendo Y si Si se preguntaban Por donde salen Pues salimos Por aquí mismo Verdad Por aquí atrás Me encanta Que los Tres Skylines Decidimos salir Al mismo tiempo Este Eso me está retumbando La vida completa No No sé si estoy temblando Por bajón de azúcar O porque eso Está en lao mío La Paula es claro Yo nunca me había sentido Tan Fast and Furious Que en este momento Un R32 blanco Con esa bestialidad En lao mío No, no Pero en serio ¿Ustedes se acuerdan De la 2 de Fast and Furious? Que esto no es lo mismo La parte que salen Todos los carros De cantazos Para evadir la policía Y todas esas cosas Era ahí Bueno, ya le entregamos El carro al dueño Y todas las cosas Volvimos a la Supercona Que este ha sido Nuestro transporte Este fin de semana ¿Verdad? Chabra era Angélica Mi novia Este Y estamos aquí El crew Chicken Ángel De Caribe En Carmedia Pincho está por ahí también Y nada Gracias por ver el video Gracias a tu nuevo Por la oportunidad Gracias al dueño Del R32 GTR ¿Verdad? José Mil gracias De verdad Estoy súper agradecido Por prestarnos el carro Para esto Y tener la confianza Para eso Este Y un placer A todos los que conocí Yo sé Que se me quedaron Muchos carros Este video Traté de hacerlo diferente Hablando con dos O tres de los dueños Muchos no se atrevían A hablar en cámara Otros sí Otros me dijeron Como que habla tú del carro ¿Sabes? Y estaba medio arrochado Yo en el evento Velando el carro Más creando contenido Más hablando con la gente O sea, estuve un poquito arrochado Y no pude coger todo Pero hice lo mejor que pude ¿Verdad? Dentro de Este Y nada Agradezco un montón el apoyo Busqué en Facebook Todas las fotos del evento Pues ahí sí Como que fotos traté de tirar De lo más posible Este Y obviamente el reel de Instagram Si venden Instagram o TikTok Saludos y gracias Y nos vemos en el próximo Este Fortunero 2024 Por fin se acabó Ahora vamos a Estar tranquilitos Comer algo Y dormir Dormir hasta que No voy a poner ni alarma Mañana Se lo juro Nos vemos en el próximo Y este video fue traído a ustedes Por la gente de LTH Puerto Rico Donde vas a conseguir Las mejores baterías Para tu vehículo personal De trabajo O hasta motora ¿Verdad? Tienen la tecnología PowerFrame Para mayor potencia Y mayor durabilidad En estas baterías Y puedes conseguir la tuya En el dealer más cercano Como yo estoy aquí En Boulevard Garage En Ponce Pero si tienen dudas En donde están Todos los concesionarios Que tienen estas baterías Autorizadas Pueden entrar a ESBPR.com O llamar a este número Que va a salir en pantalla Para toda la información Sobre estas baterías Así que gracias a LTH Puerto Rico Por respaldar la página este mes Nos vemos en el próximo Hay que darle las gracias A los clásicos UM Distributors ¿Verdad? Donde van a encontrar Todos los productos Que ustedes necesitan Para el cuidado de sus carros Ya sea Jabones Shampoo Máquina Los pads Las toallas Los pinitos de olor Todo lo que necesiten Para su carro En esa tiendita Que está ahí Lo van a encontrar Aquí en Trujillo Alto Así que cualquier cosita Me dejan saber Quiero agradecer también A nuestra gente De Inventario 360 Y gracias a ello Nosotros tenemos Nuestro website Que se llama Supercarspr.com Donde vas a ver Toda nuestra gama de video Y la mayoría del inventario Que tenemos disponible Para la venta Ahora mismo de carro Así que si tienes un dealer O eres un vendedor O algo Y quieres una plataforma Online bien buena Inventario 360 Es la gente que te puede Ayudar en eso